Yo lo grabo, yo lo grabo, no se vea esa pauta por la mamá Fido, ya tu sabes que hay moncho en otro nivel de mixta, entira Fido Sí, DJ Moncho, ya tu sabes de mixta y ok, otro nivel Ey, no hay para nadie Sí, Fido, no son pancucas, dime aquí No hay para nadie, mi gente, estamos en el corrido revuelto, oíste Es la que hay Periquito, dímelo Está el citándole, cabrón Está el comeback en la calle, mira, Fido, Revuel Clan, la unión que ya tu sabes, vivimos por ahí Dime, ¿qué? Que se cague